muy buenas me presento soy techfor y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de europa universal y 4 estamos aquí de vuelta tal y como lo dejamos gente exactamente en el mismo puntito y bueno pues nada vamos a ver como siempre un poquito el mapa muy antes de empezar a ver si había un cambio aquí en el planeta en general y bueno no se ve gran cambio aquí tienen sus pequeñas guerras y tal pero bueno países bajos ocupados por nassau bueno pues tampoco es gran cosa no parece que haya habido mucho cambio en el último episodio aquí no parece aquí está perm que está siendo atacado por rusia siberia que se comió a las kirias y bueno aparte de eso no parece que haya gran cosa no parece que haya mucho más cambio así que volvemos aquí a lo nuestro y aquí estábamos esperando entre la espera unos rebeldes y la decisión de se atacar a jam otra vez en una guerra próximo es complicadillo todo todo es bastante complicadillo porque ellos sí que es verdad que tienen muchas soltienen mucha soldadesca disponible y eso hace que me dé un poquito de cosas el hecho de que estén ahí tan libremente con tantas soltadesca me da un poco de no sé si esperar o no no sé si esperar o no 21.000 y 44.000 de soldadesca el problema que tiene muchísimas 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 soldadesca eso es un problema importante vale transorciana transorciana que está ganándole la guerra a deli deli también tiene otra guerra ah bueno con villan llegar ¿no? ah no con doti ¿dónde está? ah doti es esto y se ha animado ¿no? ha visto ese que estaba atrás se ha metido en el hermano y se ha animado bueno el caso es que no sé si hace meterme aquí en una guerra la proxy o no contra Ayan ahora mismo la siguiente 3 war relevante parte mamelucos y dawazir porque Aden podría llegar a atacarle mediante esto mediante la alianza que tiene con Funch con esta gente podría declarar en la guerra y meter a Aden en la guerra pero el problema que hay es que que básicamente no no lo veo porque tendría que declarar una guerra sin casus belli y declarar una guerra sin casus belli para quedarme Aden tampoco es lo más apetecible del mundo para que nos vamos a engañar entonces casi yo creo que preferiría meterme en un guerra con Ayan fijaos lo que os digo para esto yo creo que deberíamos de pedir por lo menos un préstamo para meter mercenarios por lo menos uno por lo menos porque si no va a ser demasiado si no va a ser mucha tela vamos a pedir un préstamo antes de meternos en esta guerra si y ahora venimos a los mercenarios vamos a ver como tenemos el ejército 1749 vamos a dejarlo ahí de momento pero yo creo que es un buen momento para hacer esto para declarar esta guerra yo creo que es un buen momento para declarar esta guerra nos vamos a traer al diplomático de mamelucos por ejemplo y me parece que puede estar bien vale vamos a juntar a toda esta gente aquí me parece que puede ser una buena idea es complicado tampoco es una decisión sencilla pero 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 si venga vamos vamos allá un momento si aquí puede estar bien aquí puede estar bien puedo tomar provincias por aquí abajo quizás 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 es que estaba viendo a ver si tengo mis tropas bien colocadas más o menos más o menos está todo vámonos 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 usted viene para aquí abajo por ejemplo no todos todos y dejáis que esta gente avance en solo venga para acá estos mil para no de hecho los voy a traer para acá venga también para acá todos para acá por favor lo ponéis aquí venga vamos a meter un general aquí tú mismo para allá vale aquí no hay fuerte seguimos avanzando bueno que ya están esta gente ahí pues entonces paso entonces paso entonces me puedo venir para acá directamente para dónde van ellos parece que vienen para abajo parece que vienen para abajo vamos a sacar nuestros barcos ahí a ver qué podemos hacer vale venga tomamos provincia aquí entonces no pueden venir ¿o qué? ¿a dónde van exactamente? vale sí vienen para acá vienen para acá así que nada salimos de aquí pitando nos quedamos aquí vale tomamos esto venimos para acá nos vamos moviendo el truco es irnos moviendo y dejar que ellos también bailen un poquito por ahí uff han cogido aquí a los 12.000 han cogido a los 12.000 de Irak bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿quién nos pide paso? Etiopía porque está en guerra con Adén y Alodia venga dale dale fuerte amigo venga va 21% 35 aquí hemos tomado esto maravilloso no esto es mucha vuelta tú quedas aquí vienen vienen otra vez para abajo vienen y me cogen maldita sea maldita sea han venido por el único sitio que me podían coger maldita sea huye huye me han liquidado todo el ejército de pleno venga va venga esta guerra ya sabíamos sabíamos ya que iba a ser dura y lo va a hacer vamos ya entraba dentro de lo esperable y así va a hacer desde luego no partido con la mitad no a ver deja aquí si deja aquí mil por ejemplo y puedes dejar otros mil los podemos enviar para allá no aquí aquí genial justo lo que necesitaba a ver mil para acá otros mil para acá dejamos el asedio venimos para acá va venga va lo tenemos encaminado confiemos venga tomando provincias aquí a tope tomándolo todo si no pueden sacar por mucha soldadesca que tengan si no tienen terreno no van a poder sacar soldados así que vamos a intentar tomarle todo lo que podamos y lo más rápido que podamos que eso siempre va a ser bueno tenemos tecnología diplomática pues venga para adelante aunque ahora tenemos que hacer un par de pases pero bueno venga para adelante el castillo un 14 ya no podemos pasar no ya nos quedamos aquí monopolio de una compañía uff 500 ducados venga hemos triunfado acabamos de triunfar vamos ¿cuánto llevamos de puntuación? 31 contra Ayam va 35% venga hemos hecho brecha uff han salido los rebeldes justo encima de Irak cuando ha cruzado Irak han salido los rebeldes ¿se puede tener más suerte? en el episodio anterior la es la primera vez que veo que alguna IA te ayuda con rebeldes sin estar en guerra ni nada y vienen los otomanos y estaba iba a perder todo lo de aparte de los mamilucos no había forma de que yo recuperase eso y vienen los otomanos con su ejército de 40.000 tipos y los revientan y ahora justo salen los rebeldes que tenía por salir justo salen cuando pasaba a ir afuera la casilla decidme que no decidme que no venga va este asedio lo tenemos que ganar este asedio lo ganamos vamos vale logrado a por la capital vámonos vamos a dejar aquí mil y vamos a coger otros mil más para Terán venga y el resto a saltar la capital de Ayam vámonos que nos vamos ahora mismo nos quiero mover diplomáticos gracias mirad por donde va Ayam Ayam está dando la vuelta a través de los mamelucos desde luego es emocionante la guerra está durilla venga 21% positivo en la capital pinta bien pinta bien que pedazo de asedio hemos hecho aquí que pedazo de asedio más bueno y vamos para abajo venga vamos al lío ustedes dos venís con este aquí vale tú ya has pasado ¿no? pues venga deja que asedio y el resto vamos allá de nuevo pasa lo mismo como no vuélvete por favor a ver gracias gracias venga vamos vamos a por ello a por ellos 21% 21% con brecha en la muralla venga me gusta suena bien estamos estamos avanzando estamos avanzando mucho y bien por aquí la verdad mirad donde han venido han venido a la parte de los mamelucos o sea mirad la vuelta que han dado para venir hasta aquí me parece maravilloso la verdad a 49 venga lo teníamos hombre eso lo teníamos eso lo teníamos más provincias por aquí venga 71 en serio de verdad venga a ver el heredero que enfermo enviamos un médico entrenado o rezamos venga vamos a un médico entrenado a ver qué pasa a ver si sobrevive el muchacho 71 venga va va bien bien vale podemos mejorar la tecnología militar lo que pasa es que tenemos ya un desequilibrio muy importante igual convendría a parar un poco como van estas entes de tecnología militar por ejemplo 19 también igual conviene parar un poco y los mamelucos 20 igual conviene echar un poquito el freno igual nos estamos colando igual nos estamos colando como vamos con la jam cuánta puntuación tenemos 92 92 qué bonito va a ser esto a ver qué le damos a irak a irak le podemos dar algo 6 28 6 si a irak le podemos dar esta por ejemplo esa la podemos dar a irak por ejemplo y esta también se la podemos dar a irak también vamos a ver cómo quedaría la paz yo quiero esto para irak y esto para irak para empezar a hablar vale para que irak se meta y hasta armenia a tope a tope luego cómo va de puntuación al revés gracias vale esta da mucha puntuación ardalán si ardalán me gusta porque no y ya 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 no quieren más nada entonces a ver que estoy pensando un buen trato estoy dándole vueltas viendo un poco aquí la zona si que es verdad que me interesaría largarlo de aquí hacia la india si lo largo del norte hacia la india me puede venir muy bien por uno de puntuación no quieren romper la alianza con otomano y darme todo esto por uno gente uno uno vamos a sacar ese de puntuación no voy a ser ya ya a que le he dado perfecto perfecto ahora si ahora si ahora además de todo eso rompe la alianza con los otomanos nada más melucos y hallamos juntos venga vamos bye 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 a ver hayan aceptado nuestra generosa oferta de palas condiciones hayan cederá a barcu y ardalán a ormuz y va a ceder marague y coy a irak y además va a anular todos los tratados con otomanos esta pala nos cuesta 58 en poder diplomático 24,2 de penalización por expansión agresiva y nos da 8,2 de prestigio y 16 en proyección de poder muy buena y ahora baluchista vale no tenemos diplomático venga vuelve diplomático ya y ahora baluchista nos quiere una paz blanca esto vale bien supongo vale a ver si ahora te convenzo un momento verdad 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 un momento un momento un momento un momento un momento vale perfecto incluso creo que pues si no tuviera tecnología administrativa tan baja estaría muy tentado a ver si que podemos mejorar quizá gastar puntos aquí en las ideas a juego ofensiva y ganamos más 10% de poder comercial global además por las ideas vale venga de momento si está bien venga a ver si convencemos a baluchista que lo mejor es que se rinda ya de una santa vez que no quiero nada baluchistán tuyo si es que de hecho prefiero seguir utilizándote para hacer guerra proxy contra contra jam no no quiero de ti nada ya está 42% ala y no quiero nada de ti nada nada nadita nada es que no quiero nada no quiero ni reparaciones de guerra en ver que pa' qué bueno venga o conceder derrota conceder derrota va a ser mejor venga ya está conceder la derrota y ya está ahí está baluchistán ha aceptado nuestra generosa oferta de paz baluchistán ha aceptado la derrota y esto nos da 10 de prestigio pues venga 10 de prestigio que antes no teníamos eso es todo y hemos terminado en el 662 aún con tiempo bastante para lo que nos espera por delante muy bien muy bien ha sido muy rápido ha sido bastante rápido y bastante menos doloroso de lo que teníamos antes la verdad las otras guerras con hallam ha sido bastante más dolorosa esta la hemos cogido en buen punto le hemos hecho todo el el asedio en modo carpeta en modo carpeta digo yo perdón el asedio el inglés y el español se me han cruzado la cabeza el asedio en modo alfombra y nada ha estado bastante bien ha estado bastante bien vamos a bajar ya porque yo creo que a esto cuánto le quedan 7 años nada 4 años perfecto vamos a bajar todos los fuertes el mantenimiento de la flota ahí el del ejército lo bajamos por ahí la flota esta ya se puede volver para la casita y el resto los otros 3 están aquí no están vale están protegiendo el golfo vale perfecto están a los suyos esos no han dejado no han dejado su trabajo y bueno vamos a ver el mapita como ha quedado así ha quedado el mapa gente después de nuestra guerra porque se han borrado es como que se quitan algunas cosas y otras no es muy raro ¿veis? bueno bueno pues así me ha quedado lo que nos hemos comido de allá entre Irak y yo no está nada mal le hemos dado a Irak toda la zona que linda con los otomanos se la hemos dado a Irak y nosotros nos hemos quedado con nos estamos comiendo más que nada la zona del centro de Persia ¿no? toda la zona pues eso de Irán y todo eso es la zona que nos estamos quedando nosotros más y y otomanos les estamos dejando les estamos dejando con Irak ahí pegadito en su frontera nos viene nos viene bien tener a nuestro vasallo ahí un poco de buffer también y además tienen que estar contentos de la leche porque los estoy haciendo crecer les estoy haciendo crecer pero grandísimamente vamos vamos a enviarle también para terminar un poquito ya de mejorar las relaciones del todo para ponerlo ya esto en 200 pero le hemos metido mucha caña a Irak le hemos dado le hemos dado bien le hemos dado a Irak un montón de potencia acordaos que hace nada Irak vamos se escapó ahí entre los otomanos allá Ankara se escapó Irak lo trincamos del tirón de vasallo fue duro pero lo trincamos de vasallo a Irak y fijaos ya como está creciendo que ya está ya está cogiendo territorio en toda la zona de Persia está empezando a trincar territorio también Irak en la zona más norte es verdad toda la zona de Irak y Afganistán y esto pero no Afganistán no perdón de Irak y y y y bueno si toda la zona que hoy es Armenia pero bueno nos entendemos así que gente a Etiopía bueno Etiopía está cayendo por Adén y por Mameluco a Etiopía se lo están comiendo entre Adén y Mameluco Mameluco necesita tierra bueno y Funch se ha comido Alodia se ha comido Alodia por completo bueno aquí queda Alodia esto perdón este pasillito es lo que queda Alodia esto y Etiopía se lo va a comer entraden y Mameluco Mameluco que como lo hemos quitado nosotros toda la zona norte de Egipto bueno casi toda la zona norte de Egipto está buscando expandirse hacia el cuerno de África vamos sí o sí pero bueno aquí me gusta la internada que estamos haciendo en Ayam aquí en toda la zona media está por aquí ya vamos por Abarku la provincia de Abarku Abarku sí esta provincia era bastante buena aquí dentro de lo que cabe tenía 8 desarrollos ha sido carita en puntuación pero bueno si conseguimos alejar a Yam de los otomanos y acercarlo a toda la zona de India contra sí de India y de Afganistán va a ser mucho mejor si logramos echarlos hacia Afganistán y la India y sacarlos de aquí de toda la zona de aquí va a estar mucho mejor para nosotros nos va a facilitar mucho la vida además le hemos roto por segunda vez la alianza con los otomanos lo cual nos va a dar mucho mucho aire a ver si no vuelven a recuperarla a ver si los otomanos hacen alianza con otro que no sea Yam y me dejan un poco en paz y me dejan alguna posibilidad de poder formar Arabia en el futuro porque ahora mismo está muy 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 complicado voy a mirar cuánto llevo grabado porque no estoy seguro 29 minutitos me parece buen momento para dejarlo aquí antes de que se alargue innecesariamente como siempre que al final se me da los capítulos de 40 minutos 40 y tantos minutos como si no pasase nada porque no me entero así que gente lo vamos a dejar por aquí pedazo de trozo de la Yam que nos hemos metido entre pecho y espalda seguimos destrozándolo espero que os lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao y y